de los uruguayos. Y aquí está sacando Liverpool, pelota en lateral de Pintos para el patrón García, gran cruce de balón, saltó Martirena, se acomodó, soltó para Chacón, peligro, gran quite, magnífico para el termino de Bonifazi. Bonifazi para Napoli, echa a correr la pelota para Montiel, atrás para Hichazo, llega primero Carvalho, se complicó solo y le termina saliendo bien la salida de Carvalho, pero pierde posteriormente con Martirena, dejó sentado en algas a Bonifazi, está el tanto, pase al medio, bien está, ¡ay penal! ¡Penal! 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 ¡Penal cometido por Hichazo cuando bailoteaba el jugador Figueredo, echó la mano al arquero, toca el tofe y es penal para Liverpool. Pero esta situación de penal fue un obsequio prácticamente del fondo riverplatense, quiso salir Felipe Carvalho como si estuviera bailando ballet y sin embargo se le terminó la música, regaló la pelota y allí invadió el conjunto de Liverpool determinando la infracción de Hichazo sobre Figueredo, para mi gusto, bien cobrado el penal a favor de Liverpool. Sí señor, se engoló sino Carvalho, quiso salir jugando adentro del área, presión alta de Liverpool, allí hizo todo bien para definir el tofe y Figueredo, hay falta, cobra el penal, cuña que estaba al lado de la jugada, el negre azul puede ponerse arriba. Y allí hay penal que va a tomar Liverpool a los 33 del primer tiempo del partido, tiene la gran chance, la enorme posibilidad de ponerse adelante en el marcador, están cero a cero Liverpool con River Plate. El ejecutante Federico Martínez tiene la oportunidad allí de penal Liverpool de poner el primer tanto del partido. Federico Martínez es el ejecutante, Salvador Hichazo, que es buen atajador de penales, busca ganar el desafío ante el atacante negre azul, 34 minutos, cero a cero, contra el arco que significa el de la Colombes en el estadio del partido en Belvedere, oportunidad para Liverpool. Mira la pelota, el golkeeper Hichazo controla que todo esté en orden. El árbitro de la contienda, el señor Andrés Cuña, que le dijo a Martínez, acomodala bien porque está mal puesta. Y allí Federico Martínez pone la pelota una vez, dos veces debe haber un pollito porque se le va para adelante. Así que, un poquitito más atrás. Va a acomodar otra vez la pelota Federico Martínez, ante la insistencia del señor Cuña. Toma cuatro pasos de carrera. Atención, peligro sobre el arco riverplatense, penal a favor de Liverpool. Federico Martínez en el mano a mano ante Salvador Hichazo, que recuerdo ataja penales. 34 minutos, cero a cero. De penal, Federico Martínez tiene la gran posibilidad de poner la apertura al score. Atención Liverpool, atención River Plate. Va a entrar Liverpool Federico Martínez de derecha. ¡Oh! El de Liverpool Martínez. Martínez de penal. Acaba de anotar la apertura al score. Tiró levemente contra el poste derecho Salvador Hichazo, decretando Liverpool por Federico Martínez. La apertura al score, 35 minutos. En Belvedere gana Liverpool por 1 a 0. Federico Martínez de penal, autor de tanto. ¡Qué caro le salió el error a Carvalho! Allí poco le importó a Federico Martínez que abre la cuenta al negre azul. Gana Liverpool 1 a 0. ¡Qué es, man es, qué es, man! Amarilla para Pablo García. El señor Cuña le llama la atención. García le arrojaba un puntapié sin pelota al pajita Viega. No digo que Viega sea un santo ni lo haya provocado, pero evidentemente este tipo de situaciones deben ser advertidas por el refri. Quiso hacer un el Pablo García. Se la quitó anteriormente al jugador Pintos. Quiso retrasar el juego. Allí le tocaba la pelota al pajita Viega. Reaccionaba García. No pasa naranja y estiró libre que ya tomó Liverpool. Va el balón allí ejecutado un toque corto. Derivan Federico Martínez. Lo marca Montiel. Lo marca también Pablo García. Se escapa de los dos. Arroja para Viega. Viega coloca la pelota con Chacón. No llegó a destino. Saca a medias Montiel. Figueredo para Sebastián Fernández. Busca el tiro. Tiró papelito. Rebotó un Carvalho. Vuelve a tomar la Liverpool por Martirena. Toca corto. Rebotó un Figueredo en su propio compañero. Y esto genera un ataque a favor de River Plate. Tomó la pelota Facundo Bonifácil. Tocó para el Chori. El Chori tiene a Bonifácil por punta izquierda. Se va de Chacón. Sigue el Chori. Cornos. ¿Cuántos metros dio para Borbas? Prepara. Tira. Gol. Gol. Borbas. Borbas. Acaba de anotar el empate River Plate. Una corrida de 35 metros del Chori Castro dejando parados a los hombres negre-azule. Al último en haber escapado fue a Chacón. Se la venía pidiendo por el andarivel central Borbas. Dámela. Dámela. Y se la dio nomás Castro. Arrojó Borbas. Remate rasante. Ubicando contra el parante derecho en el ángulo inferior de Lentineri. Lo que significa el tanto en empate para River Plate. Autor del gol Tiago Borbas. 15 minutos. River Plate empata. 1 a 1 ante Liverpool. Borbas. Autor del gol. Lo importante del ingreso del Chori Castro. Una salida desde su área prácticamente a velocidad. Hizo todo él. Lo habilitó a Borbas. La puso al lado del caño derecho del arquero Lentineri. Pone las cosas 1 a 1. ¡Ay! ¡Que ataca Liverpool! A instancias de allí. El banderinazo por parte de Ernesto Harwin que advertía la situación. Cuña marcó la falta y el tiro libre que va a tomar Liverpool. Hay aplausos en las tribunas por esta acción. Va a venir el tiro libre Martirena. 34 minutos. 1 a 1. Liverpool con River Plate. Están empatando por la segunda fecha de Clausura en Belvedere. Tiro libre Martirena. Asiento cerrado. Saltaron varios. Cabezazos rebotó. Tomó Papelito. ¡Gol! De Liverpool Fernández. Empalmó de derecha. Venció el poste. Izquierdo el golkeeper. Hinchazo. Un remate que fue con gran vemencia. Papelito la encontró. Apuntó. Tiró y adentro el tanto. Liverpool consigue a los 35 minutos. Sebastián Fernández. La ventaja. Liverpool 2. River Plate 1. Y con un nombre de menos Papelito lo disimula con el tanto. Liverpool gana. 2 a 1 ante River Plate. Sebastián Fernández. Un golazo. Solo él la puede poner en el arco desde ahí. Papelito Fernández. Se fue el colo Ramírez y dijeron. Precisamos un 9. Ahí está. El número 11. Papelito. Marca el segundo con 10 hombres. 3. Gana Liverpool. 2 a 1. Y el álbol por la punta izquierda se apresta para hacerlo efectivo. Matías Pintos. Atención. Está para sacar el conjunto de Liverpool por la zona izquierda. Movió Pintos. Dio para Martín Fernández. Levantaron el centro. Choca Arezzo con el futbolista por ese sector. Lemus perdió la pelota. Se la queda otra vez Liverpool. Balón que se lleva Martirena. 4 contra 3. 5 ahora peligroso. Lo puede liquidar Liverpool. Martirena tiene la pelota. Buscó la personal. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Liverpool! Martirena está esperando que la pase. Eran 5 contra 3. Tenía por el centro a Viera. Tenía por el centro Martínez. Tenía por el centro a Lemus. Probó. De derecha. Remató. Un fulminante disparo colando a Liverpool. El tercer tanto. El más lindo de la tarde. Un golazo. Gastón Martirena. Jugada individual. Tiró y adentro. Liverpool 3. River Plate. 1. 44 minutos. Y evocando al Kike. Likki Likki. El match. Liverpool es líder de esta clausura. Puntaje perfecto. Rubrica el triunfo. Martirena con un verdadero golazo en Belvedere. Liverpool 3. River Plate. 1. Si algo le faltaba al partido para ser perfecto, era un golazo de esta característica. Bien Martirena decidió él, lo hizo todo él, la clavó en el ángulo, gana Liverpool con 10 jugadores, 3 a 1. Que es man es, que es man.